El Colegio Fernando Bolio en Palmares y la Escuela 12 de Marzo de 1948 serán dos de los puntos donde la Policía de Tránsito pondrá más atención el próximo lunes, cuando miles de estudiantes se regresen a las aulas para la segunda parte del curso lectivo 2016. Bueno, se ha estado cubriendo lo que siempre se cubre el Fernando Bolio, que es gran influencia de estudiantes y también acá sobre el 12 de marzo se ha estado colocando oficiales también. La Policía de Tránsito de Nuestro Cantón hace un llamado para que se tomen todas las medidas de seguridad para evitar que el regreso a clase se convierta en una tragedia. Claro, siempre a los padres que hablen con sus hijos, que les expliquen bien si los envían en forma caminando, que les enseñen o les expliquen bien el lugar correcto donde deben caminar, cómo se deben de comportar y por dónde deben de cruzar. Igual a los padres de familia que los transportan en vehículos que si son menores de edad, que tienen que ir con toda la protección correspondiente, la retención infantil por cualquier accidente que puedan tener. Las autoridades están muy satisfechas porque el balance en estas vacaciones es positivo en nuestra zona. Bueno, relativamente ha estado muy tranquilo estos 15 días, excepto el día de ayer que lamentablemente tuvimos un atropello a escasos metros del puente peatonale aquí en el Plaza Monte General. Manejar con cuidado, respetar las zonas peatonales, los puentes y respetar la señalización son algunos de los aspectos que el tránsito vigilará muy de cerca.